Comunidad de Puente Bajío, adivinen dónde me encuentro el día de hoy, en Ficán. Así que vamos a darles el recorrido de este bonito festival, que estará el día de hoy, sábado y mañana domingo. Así que aquí los esperamos, déjenles hoy el recorrido. Estamos en la terraza de las Naciones, así que vamos a cubrir este evento. Por este lado es el acceso. Si te pasas por aquí, wow. Con toda la comodidad y tranquilidad. Hola, hola, hola. Aquí estamos con los Pug. Mira, bien juguetón. Dame la manita, 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 manita. Ah, bien lindos. Mira, ves, da la manita, la manita. La manita, manita. De este lado te encuentras también, para que vengas y te tomes la foto del recuerdo. De este lado también puedes venir a comprar tu alimento para tu mascota, o venir a darle una revisión a tu cachorro. Miren, así que aquí se encuentra Ciudad Madeiras. Pues aquí nos encontramos también con una rifa para causa, para los perrunos. Así que a 100 pesos el boletito. Aquí los esperamos en Eficán. Y ahora vamos con el área de adopción. Vamos a ver qué cachorros son los que tienen en adopción. Para que vengan y adopten uno. Aquí están en adopción. Adopción. Chimuelillo está en adopción. Aquí también la coqueta está en adopción. Aquí también está en adopción. Aquí el Pug. También estos cachorros están en adopción. Como pueden ver, se pueden dar una vuelta aquí en Eficán. Y pues venir a escoger a Super Rico. ¿Y qué requisitos hay para la adopción? Es comprobante de domicilio. Identificación oficial. Correa. Y ya. Si le checan o se le hace una pequeña entrevista. Y no es un pequeño populario. Gracias. Miren. Aquí está esperando tener un hogar. Se llama Oso. Se llama Oso y es muy tranquilo. Muy juguetón. Muy amoroso. Y hasta me vino a besar. Ficán. Aquí en el distrito León MX. Miren. Aquí pueden venir con su canino. Y vente a la can. Vivencia. Y aquí también este juguetón. Los espera. Para que lo adopten. Ven con tu canino. Tu mejor amigo. Aquí en el lugar de entrenamiento. En la página oficial te estarán indicando. En qué horario son estos entrenamientos. También en esta área vienes y revisas gratuitamente con un especialista a tu canino. Estamos en la terraza de las naciones. Así que vamos a la parte de arriba. Que es lo que hay. Acá arriba. Aquí en el picano. También hay conferencias sobre el cuidado de tu cachorro. Y proporcionarle algo que sí quieres que ruñe. Y no ponerle crema de cacahuasca. Bueno. Es para incentivar a que lo hagan en lo que tú sí quieras. En caso de que llegue yo a mi casa. Mi perro está inconsciente. ¿Cómo le puedo tomar los signos vitales para comunicárselos al veterinario? Madura. Lo que podemos hacer es aplicar algún hielo. Igual. Misma técnica. No de forma directa. Dependiendo del grado de la quemadura. Bueno. Esto ya lo va a determinar el médico. Pero si tienen que hacer diferentes procesos. Hay veces que la quemadura es leve. Y no pasa nada. Con algún analgésico y desinflamatorio tópico. Podría librarla. Tiene que desvidar. Lo de los signos vitales. Entonces parte importante de lo que deberíamos de contener en nuestro kit de emergencia. Es un termómetro. Porque no queremos usar el mismo. En el caso de los animales lo utilizamos vía rectal. Entonces pues bueno. De la axila al recto y luego de regreso. Pues como que no va a estar tan padre. Entonces sí destinar un termómetro. Eso nos va a ayudar a saber si el perro tiene fiebre. No solo en momentos donde está inconsciente. Si está inconsciente. El pulso lo podemos tomar aquí en la yugular. Si tienes la oportunidad de tener un oxímetro. Estaría ideal. Hay unos especiales para animales. Se coloca en la lengua o en el belfo. Y funcionan bastante bien. Entre más sólidas están. Mejor ha sido el alimento. Porque lo han aprovechado mejor. Pero que podemos observar en las heces. Que digamos aguas. El perro como que no está bien. Si sucede algo interesante. Tenemos que desarrollar a nuestro olfato. Los médicos veterinarios no me dejarán mentir. Hay un tipo de diarrea que dices. Es parvovirus. Porque es un olor muy fuerte. Porque tiene sangre. Y estas combinaciones hacen que sea un olor muy muy fuerte. Si tu perro presenta alguna diarrea. Porque si te robó una que se haya prensado. A lo mejor se le irritó el estómago. Y tiene una diarrea que eventualmente va a pasar. Pero si vemos que ya es una diarrea con un olor desagradable. Con colores y con olores extraños. Ahí es donde debemos de prestar mucha atención. Porque significa que ya está sucediendo algún proceso patológico. Aquí también pueden pues como les comento. Venir a revisar su cachorro. Aquí estamos en Efican. Así que vénganse a disfrutar con su canino. Con su mejor amigo. De este gran festival. La convivencia comenzó. Y ya se están.